Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Para los que no son suscriptores asiduos aquí a esta comunidad, quiero comentarles que mi nombre es Sonia Varela y el día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy muy importante para nuestras finanzas. Por ahí ya había subido una publicación en mi página de Facebook y en mi Instagram referente a cómo me administro y qué gastos ya no hago, los cuales me han ayudado a tener una mejor economía. Y me habían pedido que me ampliara un poquito más en este tema y que les explicara o les platicara más o menos cómo es que llevo a cabo todo esto y qué es lo que yo hago y mis tips, que espero que de antemano, pues si hay algo que les pueda servir, lo puedan aplicar en su día a día. Entonces vamos adentro del video para compartirles esta información. Bueno, una de las cosas que en nuestra familia nosotros no hacemos y que nos han ayudado bastante a cuidar la economía de nuestro hogar es que nosotros no comemos comida de la calle. Comida de la calle me refiero a que no compramos en restaurantes, no compramos en puestos de tacos, no compramos en cooperativas escolares, etc. No es como tan radical de que nunca lo hagamos, pero sí es como de que nosotros nos encargamos a la semana de surtir toda nuestra despensa de los desayunos, comidas y cenas y de ahí sale para comer todos. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque muchas de las personas me dicen es que no se puede, es que no me alcanza el tiempo. Sí alcanza el tiempo porque todos tenemos la misma cantidad de horas y solamente es cuestión de organización. En el caso de nosotros que somos una familia, es mi esposo, mi hijo Axel, su servidora y la bebita que viene en camino. Nosotros lo que hacemos es que los, por ejemplo Axel, Axel siempre lleva su lonche al colegio. Entonces, mi esposo me ayuda en la mañana y él se levanta y él prepara el lonche de Axel, prepara su lonche, en tanto yo me estoy arreglando porque yo entro muy temprano, hay días que entro a las 7 de la mañana. Casi la mayor parte del tiempo él es el que me apoya con eso porque ya nosotros creamos una rutina. Entonces, él prepara el desayuno de Axel y prepara su desayuno, yo me voy a llevar a Axel al colegio, me quedo la hora que tengo de clases en el colegio y a mi regreso yo cocino para mí. Eso es en cuanto a los desayunos. En cuanto a las comidas, yo me encargo de hacer las comidas. Ahorita en la actualidad, por el tema de mi horario, porque tengo mis horas muy quebradas, la verdad es que cuando yo regreso, por las horas que tengo libres, yo regreso y preparo los alimentos. Y cuando me refiero a preparar los alimentos, me refiero a una comida nutricionalmente equilibrada, es decir, que tenga proteínas, carbohidratos, grasas saludables. O sea, es una comida bastante completa, bastante nutritiva, por decirlo así, y bien cuidada la alimentación, porque ustedes saben que nosotros, pues ya tenemos mucho tiempo llevando un estilo de vida saludable en nuestra familia. Entonces, yo creo que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se puede fugar por comprar comida de la calle, pero es una cantidad impresionante de dinero. En ese sentido, creo que personalmente nosotros tratamos de balancear eso. O sea, no es como que siempre, siempre todo lo cocinamos en casa, pero sí la mayoría del 100% de nuestras comidas se pudiera decir que un 85% es comida casera y el resto es comprar el fin de semana una o dos comidas de la calle, pero que sean comidas familiares y nutricionalmente adecuadas. Creo que ese es un tip que les puedo dar que les puede servir muchísimo. Otra de las cosas que nosotros hacemos aquí en el hogar es de que nosotros no hacemos compras minúsculas en tienditas. Por ejemplo, no sé, café. Como la gente que tiende a ir a Starbucks por un café. A Loxo por un café. A comprarse una bolsa de sabritas, a comprarse unas galletas, a comprarse un yogur. O sea, todo lo que nosotros necesitamos de comer, todo lo ponemos de una vez en el mandado. O sea, e igualmente, no significa que nosotros seamos súper radicales y nunca nos comamos unas galletas. No es que nunca nos tomemos algo fuera de, o sea, un refresco o algo así. O sea, sí lo hacemos. Pero tratamos nosotros de que dentro de la compra del supermercado vayan incluidas esas cosas que nosotros eventualmente consumimos. Les pongo un ejemplo. Ahora con el tema del embarazo, para mí es como que de repente se me antoja una galletita. Pero precisamente por esa razón, porque también sé más o menos cómo nutricionalmente manejarme, yo trato de porcionar los gustitos que me doy. Ejemplo, si de repente se me antoja una galleta, yo sé que a lo mejor cuando vaya al supermercado voy a comprar dos paquetes de galletas, los voy a poner en mi mandado, y a la semana esos dos paquetes me tienen que rendir, porque me voy a comer tres galletas diarias. Por ejemplo, de igual manera nosotros tratamos de que si vamos a, si ya sabemos que tenemos un gusto por algo, tratamos de ponerlo siempre dentro de nuestro mandado. Así no andamos comprando en tiendas. Y lo mismo, evitamos estar dando vueltas, o gasto de gasolina, o gasto de tiempo, porque el tiempo para nosotros también es súper valioso. O sea, es algo que nosotros evitamos. Lo que sí definitivamente nunca compramos por fuera son los cafés. O sea, nosotros tenemos nuestros termos, y esto es algo que yo les puedo recomendar bastante, que se hagan de esos termos que mantienen lo frío y mantienen lo caliente. Y nosotros nos manejamos con los termos. O sea, si Ernesto quiere un café para llevar a la oficina, Ernesto se prepara su café y se lleva su termo. Lo mismo yo, yo tengo mi termo y lo mismo Axel. Axel tiene su termo. Entonces Axel lleva sus taquitos y lleva su termo también. Entonces creo que es una manera de cómo, aparte de todo, generar menos basura, generar menos desperdicio, evitar esos gastos tan factibles que siempre se dan, de ir a comprar el café y el café de diario todos los días. Es una fuga tremenda de dinero. Otra de las cosas que nosotros hacemos aquí en la casa, o bueno, más bien eso es cosa mía, es de que nosotros, las luces, el tema de las luces, yo digo en general, pero realmente la que más se preocupa por ese tema soy yo. O sea, yo ando detrás de la familia de que si Ernesto ya se fue a trabajar, porque les digo, hay días que yo entro a las 7 de la mañana, doy una clase y luego me regreso. Entonces si Ernesto, si yo en ese de regreso, este, Ernesto ya se alistó y todo y sale despavorido para el trabajo, yo lo que hago es que siempre reviso que haya apagado la luz de la recámara, la luz del vestidor, la luz de la regadera, la luz del baño, o sea, donde él estuvo. Y lo mismo, Axe, siempre ando por toda la casa revisando que no se queden luces prendidas, focos prendidos. Y también en la mañana, cuando me levanto para entrenar, este, yo me encargo de apagar las luces. O sea, es increíble la cantidad de dinero que se nos puede ir por tener un foco encendido que no se está utilizando, o dos focos encendidos. Aún así que sean focos ahorradores, es energía que nosotros debemos de cuidar. Por cuestiones medioambientales también, es muy importante hacerlo. Lo mismo si tenemos apartos electrónicos que estén conectados y que estén generando consumo de energía eléctrica, pues no hay necesidad de tenerlos encendidos. O sea, hay que apagarlos porque es una manera de cómo nosotros generar, por mínimo que sea, pero es una manera de cómo generar un ahorro. Otra de las cosas también que ayudan muchísimo a mi economía y a nuestra economía en general, y creo que Ernesto no me dejará mentir, pero yo soy una mujer muy minimalista. Ya tengo más o menos alrededor de dos años que implementé este estilo de vida minimalista. y a pesar de que mi casa no luce como esas casas tan bonitas que podemos ver en Pinterest, que podemos ver en las galerías de imágenes de casas minimalistas, todas pintadas de blanco, todas con flores, no, porque para mí el minimalismo no es eso. Para mí el minimalismo es tu estilo de vida, cómo lo vives, o sea, que tú tengas lo que necesitas, que te quedes con las cosas que te hagan feliz, pero que no tengas que tener tanta acumulación de cosas. O sea, es también un estado mental, es un estado espiritual, o sea, son muchas cosas, no es solamente la decoración. Entonces, personalmente desde que descubrí este estilo de vida, creo que me siento muy bien conmigo misma, porque trato de mantener mis cosas bien, en un estado óptimo, y trato de evitar compras innecesarias. Ejemplo, yo no compro ropa solo porque sí, yo no compro ropa porque solo esté en oferta, o porque me guste, o porque esté bonito, porque esté a la moda, etcétera. O sea, puede estar en super ganga la ropa, puede estar súper bonita la ropa, pero yo no voy a comprar esa ropa si no tengo necesidad. Aparte de que dentro de mi guardarropa, trato de mantener siempre cosas que sean atemporales, o sea, es decir, trato de que mi ropa sea ropa que no vaya a pasar de moda, trato de manejarme con estilos muy sencillos, en que tú no notes de que, ah, eso fue de la temporada pasada, por ejemplo, un color. Creo que algo que tengo es que soy una persona sumamente honesta, sumamente sincera, y creo que ustedes en mis videoblogs se pueden dar cuenta de la manera en la que vivo. Yo no voy a pretender con ustedes que mi casa está toda pintada de blanco, que tiene plantas y que es súper minimalista, porque no es así. Lo mismo pasa con el tema de mi guardarropa, o sea, hay gente que se va mucho al extremo y que dice, bueno, como ya soy minimalista, solamente voy a vestir colores muy neutros, o sea, color negro, color blanco, color gris, y de esa manera puedo combinar absolutamente todo. Hubo un tiempo en que sí pensé manejarme de esta manera, pero me di cuenta que realmente no era mi estilo, y que eventualmente yo necesitaba ponerle unas pinceladas de color a mi ropa, entonces simplemente empecé, ustedes saben que empecé con el método con Mari, deshaciéndome de muchas prendas que no me producían felicidad, deshaciéndome de mucha acumulación de ropa, de manera tal que me quedé con un guardarropa bastante pequeño, y la verdad es que es un guardarropa que tiene colores, o sea, tiene color rosa, tiene color verde, tiene flores, tiene de todo, pero simplemente trato de vestirme con la ropa que de verdad me gusta, la ropa que de verdad me hace sentir cómoda, y el hecho de no comprar ropa de moda o ropa de temporada, es porque yo sé que es ropa que solamente voy a utilizar por un tiempo, porque probablemente ese color pase de moda, o ese corte de esa blusa o ese corte de ese pantalón va a pasar de moda, y ya no lo voy a poder utilizar más, entonces yo trato personalmente de manejarme con cosas y estilos muy clásicos, y de esa manera es que yo mantengo un guardarropa que puede utilizarse por todo el año, que no pasa de moda, y ello me permite no estar gastando en cosas innecesarias, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas es que en este sentido, en el sentido de la ropa, los zapatos, los accesorios, etcétera, siempre debe de uno buscar que sean de buena calidad, que sean de excelente calidad, para no estar comprando y comprando y comprando, la realidad de las cosas es que yo compro cuando se me estropean, cuando se me estropearon unos zapatos, o cuando se me estropeó una bolsa, o cuando se me estropeó algo de ropa interior, pero si es importante no escatimar en cuanto al precio, porque una cosa es ser minimalista y otra cosa es ser codosa, son cosas muy diferentes, en lo personal hay ciertos artículos que yo prefiero comprar completamente nuevos, y comprarlos, pudiera decirse de marca reconocida, porque yo sé que de esta manera voy a hacer una buena compra, va a estar asegurado el producto, y si tengo algún problema con el producto, lo puedo devolver, y a esto me refiero tanto en ropa, zapatos, como en artículos del hogar, ejemplo, no sé, alguna computadora, algún artículo que utilicemos nosotros, como por ejemplo cosas de fotografía de mi esposo, yo le comento a él que hay que comprar de calidad, en el caso de cosas que se utilicen para el trabajo, hay que comprar preferentemente nuevo con garantía y de calidad, otra de las cosas que nosotros recientemente hemos implementado, también para economizar y hacer rendir un poquito más nuestro dinero, se pudiera decir, es este cambio que hicimos de tener un proveedor de gas, de gas natural, que se le llama aquí, decidimos cambiar ese servicio, y utilizar un tanque estacionario, nosotros durante mucho tiempo estuvimos con esta compañía de gas, que la verdad no sé si vaya a decir el nombre, o vaya a dejar el nombre, pero bueno, y la cuestión es de que los recibos de gas nos estaban llegando sumamente altos, o sea, muy altos, para el consumo que nosotros generamos de gas, entonces, si era para nosotros como que pues es cómodo, porque no tienes que estarle hablando para que vengan a estarte rellenando el tanque, y aparte de los riesgos que conlleva, el tener un tanque, muchos dicen que es una bomba de tiempo y que es tenerlo ahí, etcétera, etcétera, y pues la verdad sí te venden miedo, y aparte pues tú estás pagando, pero estás pagando como por comodidad, sin embargo nosotros nos dimos cuenta que a la larga, y en este año que pasó, nos dimos cuenta que realmente hemos estado pagando una cantidad tremenda, que ya si lo sumas todo el año es una cantidad brutal en consumo de gas, consumo y es consumo entre comillas, porque ellos dicen que es nuestro consumo, pero nosotros estamos casi seguros que nos han estado cargando la mano todos estos meses, y que nos ha estado saliendo mucho y que hemos estado gastando mucho, entonces ese es un cambio que acabamos de implementar, y de antemano sabemos que esto va a repercutir positivamente dentro de nuestra economía, eso sí, volvemos a lo mismo, el tanque estacionario de gas se compró nuevo, o sea son cosas que sabemos que vamos a invertir, porque es una inversión importante comprarlo así, de tropezón, pero la verdad es que nosotros estamos previendo un ahorro a largo plazo, o sea sabemos que al año lo que nos vamos a ahorrar de, de obviamente pagar este servicio, porque pues no pagas solamente tu consumo, sino que pagas tu consumo, pagas el servicio de la empresa, pagas supuestamente un, pues sí un gasto administrativo, verdad, y o sea realmente es innecesario estar haciendo ese pago, pero bueno ya vamos a hacer este cambio, y creo que también va a ser una cosa que voy a poder compartir con ustedes, y poderles confirmar que efectivamente es otra de las cuestiones que nos ayuda muchísimo, muchísimo a la economía, otra de las cosas que pueden ustedes implementar también, y que es lo que yo hago, es que no compro cosas por catálogo, o sea en verdad no se dan cuenta de la fuga tan tremenda de dinero que se va en las compras por catálogo, ejemplo catálogos de colchas, catálogo de maquillaje, catálogo de casa y hogar, o sea a veces pareciera que no, pero se nos va mucho dinero, sobre todo si trabajamos en oficina, nunca falta el compañero o compañera que venda zapatos por catálogo, colchas por catálogo, maquillaje por catálogo, y siempre es una fuga importante de dinero, la única razón por la que yo compro por catálogo, es cuando verdaderamente es un producto que yo utilizo diariamente, o que es un producto que se me ha estropeado, y que ya quiero cambiarlo, ejemplo es esta colcha que tengo aquí, que es la colcha que utilizamos aquí en la recámara, que pues esa se cambia semanalmente, pero la verdad de las cosas es que ya el color ya me aburrió, no es que realmente sí sea una necesidad, porque la colcha está en perfecto estado, pero ya me urge hacerle un cambio, entonces decidí pedirme una bastante similar a esa, y decidí cambiarle el color, entonces estoy comprando una colcha por catálogo, pero es algo que no haría de ninguna manera, solo porque sí, o sea solo déjame ver el catálogo para ver qué me gusta, para ver qué compro, o sea no lo hago así, lo hago porque es una necesidad para mí, ya hacer ese cambio, porque esta colcha ya tiene como dos años aquí, pues se le hemos estado dando vueltas, en realidad no me importa lo que piensen las personas, referente a lo que tengo en mi casa, yo sé que lo que tengo en mi casa es funcional, vivo bastante bien con lo que tengo, son cosas que me hacen feliz, pero también dentro de las cosas que nos hacen feliz, debemos de nosotros a veces jugar con ciertos elementos, y hacer ciertos cambios, para que esa felicidad siga abundando dentro de nuestro hogar, otra de las cosas que personalmente me di cuenta que también era un gasto, y que en lo cual he estado economizando, y sin querer, queriendo ahora sí, es entrenar en casa, ya tengo más o menos un año que entreno aquí en la casa, y aún así en mi estado de embarazo sigo entrenando, pero la verdad de las cosas es que inicialmente me fui haciendo en mi equipo de gimnasio, o sea mancuernas, barras, bancas, bandas de resistencia, etcétera, y la verdad de las cosas es que, imagínense, dos, pagar dos gimnasios al mes, la verdad es de que como quiera, sí genera un ahorro, o sea realmente invertimos en equipo, pero general, estamos generando un ahorro, y es un equipo que nos va a durar, uff, o sea, sobre todo por la calidad del equipo que compramos, que les digo, realmente hay ciertas cosas que sí conviene comprar nuevas, y hay otras cosas que no conviene comprar nuevas, ejemplo, las barras, los discos, las mancuernas, eso lo compramos nosotros de uso medio, y lo fuimos comprando poco a poco, y sin necesidad de comprar lo nuevo, lo compramos así como que en ventas, de las páginas de Facebook, etcétera, y así nos fuimos haciendo de nuestro equipo, y la verdad sí representa un gasto, que si tú sumas anualmente cuánto se te va de dinero en un gimnasio, pues sí se te va una lanita, aunque nosotros, por decirlo de alguna manera, como ya tenemos muchos años entrenando, pues es probable que a lo mejor en algún tiempo, vayamos a probablemente intentar regresar a algún gimnasio, pero esto ya es porque es parte de nuestro estilo de vida, pero si tú deseas empezar a entrenar, y todo puede ser una buena idea, empezar a entrenar en casa, e ir subiendo pesos, yo tengo mucha información aquí en el canal, donde verdaderamente yo les comento, que se puede aumentar masa muscular entrenando en casa, bueno, hay más cosas que, en las cuales nosotros cuidamos muchísimo nuestro dinero, y otra de las cosas es los productos de limpieza, por ejemplo, yo les había comentado, que nosotros teníamos una persona que nos ayudaba aquí a limpiar, y bueno, de hecho voy a entrar en ese tema, cuando yo tenía muchas horas en el colegio, yo tenía aquí una persona que me apoyaba a limpiar el hogar, y teóricamente la persona me ayudaba a limpiar, y a mantener, entre comillas, el orden, la realidad de las cosas es que cuando me recortaron horas en el colegio, me di cuenta que todo el problema de la suciedad en la casa, era más que por la suciedad misma, era por el desorden mismo, entonces empecé a implementar un sistema de organización aquí en el hogar, el cual me permite, por medio de este sistema, mantener mi casa mucho más limpia y mucho más ordenada, no es igual tener desorden y tener suciedad, no es lo mismo, pero van muy de la mano una cosa con la otra, porque muchas de las veces tenemos mucho desorden dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra cocina, por ejemplo, por mencionarles una cocina abarrotada de artículos, llenas de electrodomésticos, es muchísimo más difícil de limpiar una cocina, con una encimera llena de una licuadora, tostadora, aparatos así eléctricos que se utiliza en toda la encimera llena, que cuando tienes una encimera completamente vacío, y simplemente pasas el trapo y limpias, lo mismo es fregar los suelos, lo mismo es barrer trapear, si tú pones todas las cosas en su sitio, ejemplo, los zapatos, si en lugar de dejar tus zapatos regados por el piso, te acostumbras, y cada que te quitas tus zapatos, los pones en su cajita de zapatos, o los pones en su zapatera, al momento de pasar la escoba y el trapeador, no tienes nada que te esté obstruyendo en el suelo, eso es parte de algo que yo me di cuenta, que yo al momento de ponerme en orden, y de organizarme, yo ya no necesitaba tener una persona aquí que me ayudara a limpiar, la persona venía y me ayudaba a limpiar, pero la persona no podía lidiar con mi desorden, o sea, el desorden es algo que es parte del hogar, que si tú no te enseñas a ser ordenado y organizado, podrás tener tu casa muy limpia, entre comillas, pero realmente no la tienes limpia, o sea, porque abunda el desorden, o sea, imagínense, como les digo, si está el piso lleno de zapatos, es como vas a barrer así, como vas a trapear así, y estar poniendo las cosas provisionalmente en este lugar, en tanto yo limpio, en tanto, no solamente es pérdida de tiempo, o sea, para mí siempre perder el tiempo es como perder dinero, hagan de cuenta que para mí eso es, porque dejo de hacer otras cosas que para mí son productivas, ¿me entienden? Entonces, eso de prescindir de una persona que organizara, entre comillas, o que limpiara mi hogar, me generó un ahorro bastante importante también al mes, porque nosotros gastábamos, voy a decirles las cantidades en pesos, y veo si puedo dejárselas en dólares, si me acuerdo, porque no sé qué tan largo vaya a estar este video, pero la verdad es de que nosotros pagábamos 450 pesos a la semana, porque viniera una persona aquí a limpiarnos, y más o menos son 4, 8, 12, 16, son 17, son como 1,800 pesos al mes, entonces si tú vas traduciendo eso, o sea, a lo largo del mes, y luego del año se va haciendo una cantidad muy grande, realmente los 450 pesos se me hace una cantidad justa, se me hace una cantidad económica para lo que la persona venía a hacer, pero la verdad de las cosas es de que si tú te organizas bien, o sea, si tú eres ordenado, organizado, si ya sabes que todos los días tienes que darle más o menos una tendidita a tu cama, recoger tus zapatos, que tu pisito esté limpio, no tienes por qué tener un día de limpieza general, porque tú ya lo haces diariamente, entonces sí te puede generar un ahorro importante, y otro de los ahorros importantes que a consecuencia de eso sucedieron, es que yo ya tenía mucho tiempo haciendo mis productos naturales, pero cuando vino esta persona a estarme ayudando a limpiar el hogar, ella no estaba acostumbrada a utilizar productos naturales, y ella me pedía que comprara qué fabuloso, qué cloralex, qué windex, qué sí, cosas para limpiar los muebles, cuando no hay necesidad, cuando tú solamente utilizando bicarbonato de sodio, vinagre, limón, naranja, puedes mantener tu hogar completamente limpio, sin necesidad de estar comprando productos de ese tipo, y no es porque yo sea la más natural, la más sin contaminar ni nada, es que simplemente es utilizar lo que la naturaleza tiene, y que funciona para implementarlo en tu hogar y limpiar, o sea, simplemente eso, de paso le das una ayudadita al planeta, entonces, creo que esa es otra de las cosas que a mí me ha servido muchísimo para economizar aquí en mi hogar, creo que a lo largo de este video ya te he dado una serie de tips que tú puedes implementar, para que puedas economizar en tu hogar, y sobre todo para que puedas hacer rendir tu dinero, y por qué no generar un ahorro, porque muchas de las veces no vemos que dentro de esas situaciones, nosotros estamos gastando una cantidad de dinero que al año es una cantidad bien importante de dinero que pudiste haber utilizado para irte de viaje con tu familia, pasar unas vacaciones, o quizá probablemente para comprarte algo que necesites y que te haga feliz, y que mejore tu calidad de vida, entonces, bueno, espero que este video les haya sido de utilidad, me lo habían estado pidiendo muchísimo por medio de Instagram y por medio de Facebook, y espero que lo que yo les comparto les sirva, perdónenme si se me va el aire, pero es que con esta bebita ya a mis ocho meses de embarazo, se me dificulta un poquito no perder la respiración, entonces, bueno, espero que les sirva muchísimo este video, que les sea de utilidad, que realmente puedan aprovechar y apreciar las cosas que de verdad les hacen felices, que les aportan valor en su vida, y que se desprendan de cosas que son innecesarias, y que eviten gastos innecesarios, porque muchas de las veces ahí es donde está la mayor fuga de dinero, lo que no nos permite ahorrar, lo que no nos permite superarnos, o tener una economía muchísimo más saludable como familia, sin más, y si les gustó este video, y quieren que les haga más videos de este tipo, con consejos y demás, déjenme los comentarios en la parte de abajo, y nos vemos en el siguiente video, un besito, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!